Continuamos con más información en Antigua Sports y ahora es momento de presentarles la figura de la jornada. En este caso nos corresponde premiar al mejor jugador de la jornada 9 del torneo Apertura 2017. Como siempre un panel de expertos de Antigua Sports elige a los cuatro mejores jugadores de la fecha y ustedes a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter determinan quién es el ganador. Preguntamos a través de una encuesta en nuestra red social Twitter quién ha sido la figura de la novena jornada del torneo Apertura 2017. Agradecemos a los 111 aficionados que se han tomado el tiempo de votar. El 26% de los votos fue para César Morales, jugador de Chela Jumre Composeco. El 5% para Manuel Moreno, defensa de Malagateco. El 30% para Danilo Guerra de Cobán Imperial y en esta ocasión ha sido elegido con el 39% de los votos el delantero uruguayo Gastón Puerari de Municipal, quien ha ingresado de cambio al partido que los rojos han sostenido este fin de semana ante Antigua GFC y le ha dado la victoria con una anotación en los últimos minutos. ¿Y qué les parece si escuchamos al uruguayo quien habla sobre su anotación y también sobre cómo han solventado los rojos ese difícil compromiso? Yo creo que era un partido que ya veníamos el anterior en casa, habíamos empatado, pero yo creo que se hizo el mismo partido, nada más que esta vez la pelota entró, no al minuto capaz que queríamos, que queríamos siempre que se quiere salir ganando desde el primer tiempo en lo posible, pero yo creo que así son los partidos, a veces en casa se nos hacen un poquito complicados. Pero yo creo que el equipo en sí hizo un buen partido, se intentó por todos lados todo el tiempo, así que yo creo que hay que estar tranquilo, que por suerte con la paciencia que tuvimos lo pudimos sacar a último momento. Sí, por suerte se me dio, de alguna manera es parte de ayudar al equipo, pero yo creo que el sacrificio de los 90 minutos de los compañeros fue fundamental. Como siempre digo, yo creo que esto no es por goles sino por puntos, así que yo creo que por puntos estamos dentro de todo, cerca de arriba que es lo que importa, hay que seguir mejorando, falta mucho camino por recorrer, así que hay que seguir trabajando. Lo importante es sumar de a tres y más en casa, yo creo que tenemos que hacernos fuerte acá para después ir tranquilo a visitar, que nosotros también somos fuertes afuera, así que hay que seguir trabajando y pensando que esto todavía no termina. Bien, pero el uruguayo que se ha recuperado de una lesión que lo aquejó en las primeras fechas y que ha anotado su primer gol del campeonato para que el municipal consiga los tres puntos y ahora esté en la cuarta posición del torneo apertura. Como siempre la invitación para que usted nos acompañe y vote a través de las redes sociales después de cada jornada por la figura de la fecha. Yo soy Rudy Martínez y continuamos con más en Antigua Esports. ¡Gracias!